Hoy que me encuentro muy triste en este día nublado Me puse a escribir Con pluma y una hoja en blanco Te voy a contar lo que ha sido de mí Cuando te fuiste a otros brazos Tú me sentenciaste a este sufrir Y ahora en el maldito vicio Ahogo las penas que sufro por ti Yo me recuerdo en tus brazos Hermosa trigueña Tú me haces radiar Y ahora que el tiempo ha pasado Dime cómo le hago pa' no recordar Voy a escribirte mil versos Donde yo te exprese todito mi amor Pero también uno fuerte Donde se refleje también mi rencor Por el haberte fugado Con otro fulano que te deslumbró Con su maldito dinero Que te hizo olvidarte de mi lindo amor Yo me vivo en las cantinas Tomando y gozando Tomando y gozando nomás de licor Y cuando caigo dormido Me sueño contigo Haciendo el amor Viene en mi mente el recuerdo Hermosa trigueña Tú me haces radiar Y ahora que el tiempo ha pasado Dime cómo le hago pa' no recordar Música 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 Música